Estamos en el bar de Rufino, en Paterna de Ribera, en Los Toros, en Reciproción, y este es el mejor bar de España. Andes se come mejor, andes se puede tomar una copa tranquilo, y esto es lo mejor que hay. ¡Viva Paterna y viva el bar de Rufino! ¡Viva Paterna y viva!